Yo considero que tiene que reflexionar y que tiene que reunirse con el Presidente de la República. Por más que le duela y que le arda los ojos, tiene que reunirse, tiene que conversar y tiene que sacar adelante el país. Para hablar precisamente de lo que ha pasado con Perú Libre este 12 de octubre, estamos conectados con el congresista Guido Bellido. Guido, muy buenos días. Muy buenos días, Nicolás. Un gran abrazo y saludo a todos nuestros hermanos a nivel nacional que están a la sintonía de tu programa. Muchas gracias por la invitación, hermano. Guido, ¿cómo evalúas tú lo que ha pasado el domingo? ¿No ha sido esta una derrota para Perú Libre? O sea, ¿cómo han pasado de ganar las elecciones el año pasado a sacar en Lima el 1? Bueno, en Lima podría no sorprender, pero de haber perdido prácticamente en todo el país donde se han presentado. ¿Dónde tienen representación? En dos distritos, Chalhuahuacho y el de tu hermano, ¿no? Tu hermano ha ganado a un distrito, entiendo. Mi estimado Nicolás, para tener un diagnóstico preciso hay que saber los antecedentes. Y los antecedentes de que el Partido Político Perú Libre, anteriormente era Perú Libertario, inicia su formalización en enero del 2016. En donde se retira del proceso electoral por las situaciones y circunstancias que el jurado nacional prácticamente ya en proceso de cierre, un día antes, le ha dado la posibilidad de poder postular. En esas condiciones no se podía armar una plancha aquella vez. En segundo lugar, nosotros participamos en 2018 a nivel nacional, pero todavía aún separado el Partido Político Perú Libertario, que gana dos distritos en la región del Cusco, distrito de Zaya y Guayopata. Y el movimiento regional Perú Libre, en Junín, logra ganar la presidencia regional, logra ganar 34 distritales más 5 provinciales en aquella ocasión. Una tercera participación es que participa el Partido Político Perú Libre en las elecciones complementarias, donde saca más de medio millón de votos. Y finalmente participa en este nuevo proceso electoral de las elecciones nacionales, en donde logra pasar con un 19% a la segunda vuelta. Y finalmente participa en este proceso electoral regional y local, donde saca más de 50 alcaldes en distritos, 56 alcaldes en distritales más 3 provinciales a nivel nacional. Evidentemente, si nosotros analizamos todo ese proceso, vamos a encontrar que sí hay un avance desagrado, pero no en la medida que se espera. Y eso es producto de que nosotros hemos tenido varios problemas en el camino. Una de ellas, y la gran principal, ha sido, por ejemplo, que a la última hora se han dado el registro, la afiliación de nuestros militantes, y por eso muchos de nuestros militantes se han tenido que ir a otros partidos políticos o a otros movimientos regionales, porque lo importante para ellos era garantizar su participación, porque de cada candidato, de cada personalidad política, hay un conjunto de personas que apuestan y ven depositados sus aspiraciones y sueños. Entonces, ese es el escenario, por eso nosotros hemos dicho en primera línea que es importante reforzar dentro de Perú Libre la dirección y hay que mejorar criterios y formas de trabajo, evidentemente, pero no es una expresión de lo que pasa a nivel nacional. Usted sabe que en este momento que han elegido los diferentes distritos, provincias y regiones, sus autoridades, pero ya tienen la proyección de a quién van a elegir a la próxima elección. Entonces, no es igual que elegir un tema nacional las elecciones locales y regionales. Muchos opinólogos nunca han escrito en ningún partido, no conocen y se dan de listos y nos van poniendo ciertos criterios que no obedecen a la objetividad. Mi estimado Nicolás, lo real es que las elecciones locales y las nacionales son distintas. Segundo, la votación de la gente ha sido por otros factores y no necesariamente en función al presidente Pedro Castillo. O la correlación de fuerzas que puede existir y además teniendo en cuenta que el principal actor en este proceso electoral han sido los movimientos regionales con un 62.5 por ciento de presencia a nivel nacional, donde los partidos políticos han tenido pues, han estado como actor en segundo plano y no como los principales en este proceso electoral que se nos ha presentado. Guido, pero si uno es un partido enraizado en la sociedad que, como ustedes pretendían, representa al pueblo, en cualquier circunstancia, sean elecciones nacionales o sean elecciones para municipios y regiones, ese partido va a tener una presencia y debería ganar una elección o debería ganar muchas elecciones en el caso de las distritales y regionales. O sea, pero no puede ser que me digas que, o sea, les ha ido muy mal en esta elección. O sea, se han enfrentado, creo yo, Guido, con su realidad. O sea, Perú Libre es un pequeño partido que, gracias a haber llevado al profesor Pedro Castillo, el candidato, obtuvo la representación parlamentaria que en realidad no le correspondía. En realidad no le correspondía, digo, con respecto a lo que es el partido efectivamente. Pero con claridad, mi estimado Nicolás, y siempre con el aprecio y el respeto que le tengo a usted, le estoy explicando de manera objetiva, no estoy maquillando, no estoy dando datos que no sean reales. Entonces, esa es la realidad, esa es la que hay que aceptar. Ahora, Perú Libre no es un partido que tiene 50, 100 años. Perú Libre es un partido nuevo que ha venido avanzando solo para tener un cuadro. Mi estimado Nicolás, se requiere 20, 25 años. Y para tener un cuadro de alcance regional, por ejemplo, el candidato que ganó, Werner Salcedo, en la región de Cusco, ¿cuántas veces viene postulando? Todavía desde el 2004. Viene en el escenario político postulando para los diferentes espacios de representación. Los que han ganado no son candidatos que en 24 horas dicen ¡Uy, mañana puedo ser alcalde o mañana puedo ser presidente regional! Y lo es. No suceden así las cosas. Es una trayectoria amplia y si nos damos cuenta han estado en las diferentes participaciones locales que se tienen. Entonces, hay que entender de otra manera esta elección regional y local y evidentemente aquí no podemos decir que esto es un rechazo a Pedro Castillo. Tampoco podemos decir que alguien que mayoritariamente o ha sido determinante su voto yo no voy a votar por Perú Libre o tal candidato está postulando por Perú Libre por tanto no voto por él. No existe eso, mi estimado Nicolás. Porque yo estoy en todas las diferentes regiones, en diferentes provincias y conozco la situación. La semana pasada yo he estado en Ancash y ahí ya me decían que el movimiento regional agua iba a ser el ganador. Y ahí está, la gente no miente. Claro, pero no es eso de lo que estamos hablando. Ayer Guido, Guido Bellido escribió ayer esto en su Twitter. Felicitamos a la militancia en todas las bases regionales del Partido Perú Libre quienes hicieron grandes esfuerzos pese a tantos golpes internos y externos. Sin embargo, el partido debe pasar por un cambio radical en su estructura y dirección luego de una crítica y autocrítica. Pero ahora está diciendo algo distinto. Es decir, el balance que tenía Guido Bellido ayer era muy severo. Lo que estoy expresando es justamente parte del debate y parte de las argumentaciones del análisis que nosotros vamos a hacer dentro del partido. Por supuesto, evidentemente que hay problemas en temas de dirección. Solo un ejemplo, solo un ejemplo. El actual electo presidente regional de Apurímaga iba a ser candidato de Perú Libre. Yo personalmente había conversado con el hermano, pero por temas de dirección particularmente no se ha decidido en acogerlo y darle la bienvenida en el partido. Se ha buscado otro espacio. Hoy es gobernador regional. Y como esos hay ejemplo cantidad. Y en esa parte nosotros tenemos que analizar, tenemos que tomar decisiones, se tiene que reforzar la dirección. Pero uno tiene que conocer, para poder analizar, tiene que tener la información real y irídico. Ahora, pero a lo que yo voy es a lo siguiente, Guido. Ustedes han estado hablando a nombre del pueblo peruano. Ustedes han estado pretendiendo representar los sentimientos y la voluntad de la inmensa mayoría de peruanos. Con el resultado electoral, porque esto ya no es una discusión académica, con el resultado electoral del 12 de octubre, ustedes ya no pueden tomarse esa atribución. O sea, ¿cómo puedes hablar a nombre del pueblo peruano o a nombre de las grandes mayorías cuando tu votación, en términos reales, es insignificante? A ver, entonces, podríamos decir, por ejemplo, Rafael López no podía hablar a nombre de la población. ¿Por qué? Porque la mayoría no votó por él. Han votado por Uresti y por otros candidatos. Cuando se habla a nombre de la población, hablas a nombre de quienes te eligieron. ¿Acaso desapareció con esta elección los resultados del 2021 que han elegido al presidente Pedro Castillo? ¿Acaso desaparece las personas que nos han elegido a nosotros? Claro, pero, 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 Guido, pero, Guido, no es lo mismo, no es lo mismo, porque no es la primera vez que ocurre Perú Libre o Perú Libertario, no me acuerdo cómo se llamaba en ese momento, tuvo a Ricardo Belmond como candidato alcalde de Lima, así como tuvo el año pasado a Pedro Castillo. Y Pedro Castillo no era militante de Perú Libre, o sea, Perú Libre no se puede atribuir como suya la votación de Pedro Castillo, por quien votaron, en realidad, la gente votó porque reunió una serie de descontentos y expresaba la protesta magisterial y la protesta social. Pero Perú Libre no puede decir el voto por Pedro Castillo del año pasado es mío. Entonces, la situación es aún peor. Guido, ¿cómo explican ustedes que supuestamente tuvieron como partido esa votación el año pasado y ahora se derrumban el 2 de octubre? ¿La gente los abandonó entonces? No, 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 no ocurren así las cosas, mi estimado Nicolás. Perú Libre, como constructo social, es una abstracción. Lo que existen son las personas, los militantes. Y evidentemente Perú Libre tiene en su responsabilidad una bancada en el Congreso de la República que es expresión de la mayoría de los peruanos. Y también, en su momento, tiene un presidente de la República que ha sido elegido. Las personas eligen una autoridad por dos principales factores. Una, la persona misma en sí. Dos, el programa. Y tres, la trayectoria del partido, que es un factor no tan determinante, pero es determinante el programa y es determinante la persona. Entonces, en ese escenario, todos han sido elegidos. En todo caso, en este momento, podríamos decir, en este momento que es Fuerza Popular en el Congreso, la primera mayoría en bancadas y no tienen ni voz ni voto porque no han podido ganar ninguna región, ninguna provincia y poquísimos distritos si hacemos el ranking. Podríamos decir que Somos Perú tiene mayor voz por hablar del Perú porque tiene cuatro o dos o tres regiones ganadas. No se trata de eso, mi estimado Nicolás. La evaluación se hace en su momento de quienes han elegido y cuando uno habla, habla por ese sector de la población y la población que puede sintonizar con una determinada autoridad. Claro, pero todo pero todo eso son palabras Guido que se resuelven en política a la hora de ir a las elecciones donde la gente te respalda o no te respalda. Si la gente no te respalda quiere decir que y sobre todo si hay el contraste entre lo que fue el resultado electoral el año pasado y el de ahora. Es decir, esta vez ha ido Perú libre solo sin el profesor Castillo a las elecciones y este es el resultado y el balance tendría que ser me parece un poquito más autocrítico del que están pretendiendo hacer por alguna razón están desconectados de las inmensas mayorías como han probado esta elección. Ahora, cambiemos de tema el tema de Rafael López Aliaga. Ayer Guido Bellido ha pedido que Rafael López Aliaga pida disculpas. ¿Por qué tendría que pedir disculpas Rafael López Aliaga? Mira, Rafael López Aliaga cuando perdió desconoció el trabajo de los organismos electorales despotricó de los órganos electorales que hoy a él le dan ganador. En todo caso una persona demócrata una persona que respeta las instituciones del país mínimo pues tiene que pedir las disculpas porque sabe que se ha equivocado o ha hecho adrede al querer desconocer y decir que ha sido un fraude del proceso electoral pasado. Si es una institución que no como él ha cuestionado ha hecho fraude en todo caso Urresti podría decir lo mismo ha hecho fraude Rafael López Aliaga y ya estaría cantando su revocatoria el primer día que va a iniciar y si tendría la posibilidad de traerse abajo Urresti con los regidores que tienen oposición y estos fueran mayoría ya estarían planteando sacar a sus diferentes gerentes de línea de la municipalidad y así sería un desastroso su gestión entonces aquí yo digo una cosa no hagas nada que no quieras que otras personas te hagan a ti ahora que van a hacer ustedes desde Perú Libre van a respaldar al alcalde electo es decir ya fue electo nosotros nosotros no estamos en contra del actual alcalde pero donde tenemos que salir respecto de ciertas posturas vamos a decir que eso no está bien por ejemplo no está bien que quiera usar la municipalidad para enfrentarse al ejecutivo lo único que va a hacer lo que va a lograr con eso es perjudicar no a él porque seguramente él tiene toda la pata del mundo a nuestros hermanos que en este momento necesitan ser atendido por la municipalidad él no puede poner anteponer sus odios anteponer sus revanchismos del pasado para poder hacer uso y perjudicar a la gente a los millones de peruanos más de 8 millones de peruanos aquí en Lima de ninguna manera yo considero que tiene que reflexionar y que tiene que reunirse con el presidente de la república por más que le duela y que le arda los ojos tiene que reunirse tiene que conversar y tiene que sacar adelante el país porque tiene que un hombre un político patriota trabaja por el país no trabaja por uno mismo tenemos que terminar por hoy guido muchas gracias por atendernos muy gentil como siempre muy buenos días te agradezco mucho buen día hermano muchas gracias bendiciones guido bellido ha estado con nosotros